Volviendo atrás ¿Cuál sería el motivo? Si nada tendría sentido el que yo volviera contigo Digo, velo de otra forma Sería imposible que yo fuese fiel No soy hombre conformista de una sola mujer Sono modesto, conoces como soy de mamón Mas no conoces los secretos que guardo en un cajón Tanta inocencia te llevo a la cama de un hotel barato ¿O sería tu calentura? No lo sé, siempre he dudado Siempre he sido desconfiado y de ti tengo un mal concepto De puta hija de puta, aunque niegues que esto es cierto En un momento soporté tu pinche actitud egoísta Pero ya no más, pinche perra fuera de mi vista Busca tu consuelo en una verga postiza O pondría más para un chicle en una esquina si es urgencia Odiaría mi vida al lado de la tuya Picando una sola chocha yo diría sería aburrida Además que ya no aprietas porque estás muy aguada Lo único rescatable de tu cuerpo son tus nalgas Bueno, bueno, creo que también tus tetas Aunque cuando te quitas el sostén se caen y cuelgan fuera De eso sabes, no podría volver a amarte Solo podría aceptarte si tú fueras mi amante Todo por puta, no quiero más verte, lárgate Por pendeja en el olvido te quedaste, esfúmate Ahora busca consuelo, otro con quien revolcarte Lo nuestro terminó de mi, ya puedes olvidarte Por puta no quiero más verte, lárgate Por peneja en el olvido te quedaste, esfúmate Ahora busco consuelo, otro con quien revolcarte Lo nuestro terminó de mí, ya puedes olvidarte Por ello el tema, que te amé lo acepto no lo niego Pero bien dice esa frase que el puto amor es ciego Y era de suponerse, pues yo siempre la riego ¿Quién diría que ese cabrón de cara fe era un mujeriego? No sé qué es lo que me viste, estoy escaso de nalgas Piernas blacas y largas y sin dinero en las bolsas Ah, debió de ser mi grande pido Hiciste ese grande gusto y no aguantaste el antojo Me burlo de tu necesidad de ser amada Pero en el pastel contigo ya no quiero nada Solo de pensar en donde estuviste ensartada Reflexiona mi mente, esa puta está infectada Fuera de eso sabes, no podré volver a quererte Desecho el trato anterior, no te querría ni como amarte Por puta no quiero más verte, lárgate Por pendeja en el olvido te quedaste, esfúmate Ahora busca consuelo, otro con quien revolcarte Lo nuestro terminó de mí, ya puedes olvidarte Por puta no quiero más verte, lárgate Por pendeja en el olvido te quedaste, esfúmate Ahora busca consuelo, otro con quien revolcarte Mira hija de puta ya me empezaste a cansar Búscate un pendejo que te quiera clavar Que al cabo un día dijiste que esto te daba igual Pero estoy arrepentida, no me vas a perdonar En el pastel te lo vuelvo a repasar Tú ya no me importas, no te quiero, lárgate Por pendeja en el olvido te quedaste, esfúmate Mejor busca consuelo, otro con quien revolcarte Todo por puta no quiero más verte, todo por puta Todo por puta no quiero más verte, lárgate Por pendeja en el olvido te quedaste, esfúmate Ahora busca consuelo, otro con quien revolcarte Lo nuestro terminó de mí, ya puedes olvidarte Por puta no quiero más verte, lárgate Por pendeja en el olvido te quedaste, esfúmate Ahora busca consuelo, otro con quien revolcarte Pinche perra, hija de puta de mí, puedes olvidarte